la liga mx femenil ha ido de menos a más ha tenido altibajos con el paso del tiempo ha tenido más apoyo ya que al inicio de este proyecto nadie confiaba en esta liga pero poco a poco ha llamado la atención de la gente han traído grandes jugadoras del viejo continente ha habido grandes rivalidades como las rayadas y el cuadro de los tigres esto ha generado más competencia para llegar a selección nacional tanto juvenil como la mayor ha tenido a grandes jugadoras ganando el campeonato de goleo como la chetumaleña viridiana salazar de siria monsiváis entre otras con lo competitivo que está haciendo estas ligas ligas del viejo continente se están fijando en las jugadoras de nuestra liga como es el caso de la exportera de las aislas de la américa que en junio del 2019 dejó al cuadro de cuapa para enrolarse en las filas del pcb aidoven así convirtiéndose en la primera jugadora mexicana en jugar en el cuadro holandés ahora hace unas dos semanas a maury vergara directivo de las chivas rayadas del guadalajara dio el anuncio oficial que ruby soto se convertiría en la primera canterana de la liga mx femenil en dar el salto al viejo continente tras fichar con el villarreal de españa de la primera y vedrola y en las últimas horas se dio otro anuncio muy especial llegaría la segunda jugadora canterana de la liga mx femenil en dar el brinco a europa y ella es estefanía fuentes ex futbolista de las águilas de la américa que llegaría a la serie a liga italiana grandes noticias ya que la selección femenil necesitaba a toda costa grandes jugadoras para poder pelear algún lugar en su próximo mundial y por qué no soñar en grande y ser campeonas del mundo todo costa arriba y a dar todo y bueno amigos esto ha sido todo por hoy pero antes de terminar no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales facebook instagram youtube y twitter nosotros somos noticias pamboleras y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto y